Y subimos y bajamos hasta la valencia. Este es el primer ejercicio. Les estaba explicando. Nuevamente volvemos a la explicación. Les estaba explicando que este ejercicio se lo recomiendo a todas las personas que tengan insuficiencia cardíaca, problemas de presión, todo. Activamos el sol y el gastrocnemio para activar el retorno sanguíneo. Ahí. Activamos el retorno sanguíneo, moviendo rítmicamente las pantorrillas mientras suben y bajan. Aquí suben y bajan los talones y activamos la circulación de la sangre. Y al tiempo estamos comenzando a lubricar nuestros talones. Les recomiendo hacer estos ejercicios a las personas cuando recién se levantan. ¿Por qué? Porque van a estar caminando, porque van a estar bajando escaleras. Entonces acá le damos la lubricación. Hay un líquido lubricante de articulaciones que es el líquido sinubial. Se activa cuando comenzamos a mover suavemente la articulación. Activamos articulaciones y activamos ligamentos. Listo. Se puede hacer un rato de estos, unos minutitos. Y estamos ahí entrenando y preparándonos para seguir entrenando. Muy bien. Excelente. Segundo ejercicio básico. Segundo movimiento. Segundo movimiento básico. Levantamiento de rodillas. Ahí, levantar rodillas. Aquí viene. Este ejercicio es el que le quita a las personas la rigidez al caminar. Hay personas que arrastran los pies, que se van volviendo. Después del tiempo, los procesos de sarcopenia hacen que los músculos se vuelvan duros. Que el movimiento se vuelva un poco difícil. Entonces, con este movimiento, va a poder tener más agilidad en sus piernas. Para no perder la habilidad de caminar. La independencia de una persona está en las piernas. Si se debilita el músculo o el muslo, comienzan a tener fragilidad con el equilibrio. Y entonces comienzan a perder la capacidad de desplazarse. Ya. Muy bien. Primera. Vamos a hacer otra. Para los muslos. Este ejercicio es fundamental. Para toda persona. Después de los 50. Persona que no entrene. La pierna se va a hacer rígida. Y cada vez va a caminar más difícil. Entonces, hay que fortalecer las piernas. De eso depende que nadie le tenga que estar llevando. Listo. Segunda serie. Y la persona que ha perdido su capacidad puede también hacerlo. Así sea que al principio se apoye en algo por el tema del equilibrio. Pero este es el ejercicio que tienen que hacer. Levantar rodillas. Levantar rodillas. Uno hace este ejercicio un rato y va a sentir sus muslos como se tonifican. Y lubricando las rodillas. Muy bien. Desde esta posición también, el ejercicio para la cadera. ¿Cuál es? Mire. Levanta la rodilla. Y abre la rodilla. Y baja. Levanta la rodilla. Y abre. Y comenzamos la lubricación de la conexión del fémur con la cadera. Vamos. Uno. 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 Ahí vamos. Abriendo las piernas. Levanta la rodilla a la altura de la cadera. La separa. Lo que no se puede hacer rápido, sí se puede hacer lento. Pueden iniciarlo haciendo lento. Ya saben que en un principio, si no tienen el equilibrio, sosténganse de algo. Se sostienen de algo y entonces van a poder. Ya. Se llama progresión. Se llama progresión. Muy bien. Relato. Ahora vamos a girar hacia adentro. Entonces, iniciamos levantando la rodilla hacia el lado, la giramos hacia adentro y regresamos. Levantamos hacia el lado, la giramos hacia adentro y regresamos. Como quien dice, el sentido contrario de lo que hicimos en el ejercicio anterior. Che queremos. Bien. Deja. Bien. Bien. muy bien excelente siguiente movimiento también para la cadera estamos haciendo rotación de articulaciones no voy a hacer este movimiento diferente fíjese la cadera cadera lateral movimiento lateral de la cadera eso ahora el movimiento frontal de la cadera flexionan suavemente las rodillas mientras llevan la cadera atrás impulsan la cadera hacia adelante ese es el movimiento cadera atrás y adelante y vamos una dos tres cuatro cinco seis seis siete siete ocho nueve diez y una más un movimiento más para la cadera ya giro circunferencia circunferencia en la cadera y vamos a ir y cambio de giro ahora hacia el otro lado a. ah en la cadera cada y en la cadera se 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 Gracias.